Hoy vamos a ver un problema de líquidos. Dice el problema, una jeringa hipodérmica tiene una sección transversal, que es el área, de 2 centímetros cuadrados y la aguja una sección de 0,5 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la fuerza que debe aplicarse sobre el émbolo de la jeringa para inyectar fluido en una vena cuya presión sanguínea es de 10 milímetros de mercurio? Bueno, acá nosotros lo que tenemos que ver primero es, está el grafiquito de esta jeringa, un esquema, para que podamos entender que la fuerza la vamos a aplicar en el émbolo. Es decir, donde está la flecha con justamente la inicial F, que va a ser de fuerza, que va a ser a donde vamos a aplicar la presión. Y lo que tenemos que vencer es la presión sanguínea, que es de 10 milímetros de mercurio. Este problema lo vamos a tomar con esa área, no con el área de la aguja, porque ya sería ese para otra ocasión en otro problema. Lo primero que vamos a hacer es tomar los datos, los datos que nos dan problema, dicen que el área es 2 centímetros cuadrados, que la presión a vencer es 10 milímetros de mercurio, la fuerza a aplicar es nuestra incógnita. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos datos, lo que tenemos que buscar es la ecuación que los relacionan, que en este caso es la ecuación de presión, que es fuerza dividido a área. Nosotros lo que tenemos que despejar es fuerza, así que nuestra ecuación que vamos a usar va a ser presión por área. Lo primero que tenemos que hacer para la resolución es llevar las unidades al sistema internacional. Recuerden que siempre lo ideal es trabajar con el sistema internacional, pero en este caso no es que sea ideal, sino que es fundamental porque nosotros tenemos que despejar fuerza a newton y para ello tenemos que llevar justamente lo que es área a metro cuadrado y lo que es presión a pascal. Empecemos con el área. 2 centímetros cuadrados a metros cuadrados. Para hacer este pasaje de unidades, siempre vamos a usar en física lo que es el factor de conversión. En este factor de conversión vamos a colocar centímetros cuadrados para que se vayan y metros cuadrados para que quede. Vamos a las tablas. Un metro cuadrado es igual a 1 por 10 a las 4 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando decimos cuadrado significaría que un metro es 100 centímetros. Como es cuadrado decimos que es 100 por 100. Recuerden que son unidades de dimensión. Vamos a cancelar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados y nos va a quedar que el área es 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora vamos a llevar la presión de 10 milímetros de mercurio a pascal. Para ello vamos a hacer el factor de conversión, como siempre hacemos en física, en donde vamos a dejar los milímetros de mercurio para que se cancelen y el pascal para que quede como unidad final. Vamos a decir que un milímetro de mercurio es 133.3 pascal. Sale de los libros. En los libros, siempre en la primera hoja, hay unas tablas con todos los datos físicos. Si no, también podemos usar el 760 milímetros de mercurio es igual a 101.300 pascal. Si, cualquiera de los dos es correcto, pero vamos a usar este que es más sencillo. Cancelamos milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y hacemos 10 por 133.3. Y la presión va a ser de 1.333 pascal. Ahora ya teniendo unificado estas unidades, vamos a la ecuación y decimos que la fuerza a aplicar va a ser 1.333 pascal por 2 por 10 a menos 4 metros cuadrados. Lo que es lo mismo, recuerden, pascal es newton dividido por metros cuadrados. Por lo tanto, se van a ir metros cuadrados con metros cuadrados y me va a quedar en newton. Es decir, la fuerza es de 0.26 newton. La fuerza que aplico en el émbolo de jeringa es de 0.26 newton. Espero les haya servido. Saludos.